Tranquila, sí, nosotros estamos acá. A ver, te quiero preguntar todo lo que se habló todo este tiempo. Digo, que el motivo que te hizo entrar el gran hermano, según lo que contás, es el motivo que te sacó. Pero la respuesta que estuviste dando en muchos programas en la semana, digo, es porque te sentís mal por lo que te dicen o de verdad te da asco dos personas del mismo sexo que se amen. No, no, no. Yo lo que expliqué afuera fue que claramente tenés que hacer ruido para entrar. Yo fui por el lado de la bisexualidad y todo eso. Fue todo un personaje para entrar, no Martina, la que estuvo adentro de la casa, esa sí fui yo. Adentro de la casa no me pudieron criticar nada relacionado a eso. Y lo que expliqué yo de la bisexualidad es que siempre cuando hablo de una persona bisexual, que me rodean varias personas, es como que siempre voy al concepto de, ¿pero qué te gusta más? Y como que me hace ruido el, no, las dos cosas. Como que, no, pero algo te tiene que elegir. Pero vos sabías que iba a causar impacto eso, ¿no? Que vos dijeras, me das quito. No, pero no esperaba, no, realmente no esperaba lo que pasó. Pero vos, digamos, utilizaste ese recurso para entrar a la casa. Sí, como que haga ruido, claramente gustó, por algo enteré, pero no esperaba cuando salí, no. Pero no gustó, porque es lo que te sacó. No, no, no. Simplemente decirte, chicos que por ahí están descubriendo su sexualidad, o están en la disyuntiva de decir, se lo cuento a mis padres, a mi familia, a mis amigos, lo cuento o no, porque muchas personas tienen ese prejuicio de, estoy haciendo las cosas mal si me gusta alguien del mismo sexo. Sí, sí. Digo, ¿no pensaste que por ahí ese mensaje, darlo en televisión, que es muy masivo, llega a muchas casas, iba a causar malestar en alguien? Sí, no, claramente no lo pensé, yo no vengo del medio, entonces tampoco entendí la repercusión que causó, y más viniendo de una piba que no tiene, como que pensé que no, realmente no pensé que iba a causar esto. Fue como más ruido en el casting, en que éramos cinco, y que, ah, garpa, no sé qué, y se cagan de risa para entrar, que lo que, no, no, no. Y en el casting lo dijiste como que yo diga, no me cabe tal cosa, aunque no lo siento, para entrar, pero después no era así. Exacto, fue un personaje que se fue para entrar. No, 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 lejos de... No tenés ningún problema con nada. No, es más, en la casa había chicas lesbianas, y yo me relacioné con todo el mundo. Realmente fue un personaje que se armó para entrar, en ese momento gustó, garpó porque entré, pero no esperaba que se... Claro, pero un poco lo que está diciendo es que, por ahí, a los productores les gustó, porque el productor siempre busca, pero cuando lo vieron la gente de afuera, dijo no. No, a la gente de afuera no, y fue por ese motivo que te condenaron para sacarte también. Sí, es que a mí no me sacan por el juego, me sacan por el personaje que se entró. ¿Y sentiste que te arrepentís de no haberlo aclarado ahí? Yo no sabía dentro de lo que estaba pasando. Yo me entero de todo esto una vez que salgo, claramente... ¿Y te arrepentiste? ¿Y te arrepentiste? ¿Te arrepentiste? Sí, sí, no me gustó nada que... Nada, todo el mundo salió a hablar, como que, bueno, está bien. Si bien tiene razón, porque fue algo que yo dije, no es algo que me representa, entonces en ese sentido me dolió, pero tiene razón, o sea... Bien, Marto, te toca más. Vamos. Bueno, viniendo de este tema, ¿tuviste alguna vez, fuiste juzgada por algo que hiciste y te arrepentiste o por algo que dijiste, te pasó en tu carrera? Sí, me juzgaban porque justamente me acusaban, o sea, no me acusaban, pero... De una mala manera con el tema de la bisexualidad también. ¿Sos bisexual? Me ha gustado una mujer, sí, sí. Pero hoy estás con una linda experiencia. Hoy estoy de novia con un chico que lo amo, Lucas, lo chote amo, pero he tenido una historia con una mujer. ¿Y hoy que estás con un hombre te trae una mujer, si la ves, o solamente decís qué linda mujer? No, no, digo que me puede llegar a traer, como decir qué linda o qué sexy o qué... Claro, pero no como traición... Y no, es como, a ver, estoy de novia y cuando uno está enamorada de esa persona, no me atrae ningún otro hombre, ninguna otra mujer, por el momento me está pasando esto, pero es indistinto el sexo, yo no separo, es como cuando me gusta, me gusta una persona y no su sexo en sí, sí. Fluyó muchísimo. Muy bueno, no sabía que era eso. Yo lo hablé porque era como, ah, ella que se supone que no sabe, no es del medio, la otra le pregunté, nos quedamos callados, porque hubo intervenido. Vamos, vamos. Estuvo espectacular. Gracias, chicas, muy bueno. No, ella, gracias. Muy bueno.